¿Qué es la obra de la municipalidad? Mucho tiempo que queremos arreglar y que la verdad que se nos está haciendo bastante difícil y bueno, le he comentado al intendente de nuestro interés por hacer un área mejor, por mejorar este espacio y bueno, surge una idea superadora a este arreglo. Así que bueno, planteamos por ahí generar un espacio nuevo, un espacio donde se puede hacer rehabilitación neurológica, traumatológica, donde se puede atender a salud mental y donde tengamos un espacio para los chicos que vienen a lo que es la parte de rehabilitación en trastorno de aprendizaje o trastornos neurológicos infantiles y adultos. ¿Dónde va a estar ubicado físicamente aquí para que aquellos que están escuchando se puedan imaginar? Bueno, como primera idea tenemos una ubicación que sería fuera del hospital, o sea, el hospital tiene el CAP, que está separado de lo que era el edificio antiguo y bueno, siguiendo un poco esta cuestión de separarlo en módulo, lo habíamos pensado fuera del edificio, en el otro ala, en el ala sur del terreno del hospital. Arquitecta, ¿cuántos metros cuadrados aproximadamente tiene esta ampliación? Qué fácil, mira, lo que acá consideramos es la construcción de cuatro consultorios, un gimnasio para la rehabilitación y los servicios sanitarios y office. En total tendríamos 160 metros cuadrados de construcción. Bien. Intendente, ¿ya hay alguna fecha fijada para que comience la obra? Porque vemos que el plano está listo, digamos, eso ya está, digamos, determinado. No, en realidad lo que hoy estamos aquí presentando es el anteproyecto de este nuevo sector de ampliación de lo que sería la futura rehabilitación del hospital Suchom. Está claro que lo que hoy ustedes están viendo en este plano reflejado y que después pueden tomar imágenes para que la comunidad se entere, es un anteproyecto justamente que fue consensuado con Hugo y con todos los profesionales que van a trabajar en ese lugar. Estuvimos reunidos ya hace unos días atrás en el lugar que está aquí a nuestra izquierda, en el sector sur, como bien decía Hugo, en donde se diagramó lo que hoy estamos mostrando. Este anteproyecto será enviado a la provincia para que la provincia pueda justamente aprobar o hacer las modificaciones que crea necesario. Una vez que tengamos el anteproyecto ya convertido en proyecto, ahí empezará la otra parte, desde donde deberemos gestionar los fondos para poder llevar adelante. Fondos que hemos gestionado para realizar, por ejemplo, el Hospital Nuevo, que está aquí a nuestras espaldas, en donde obviamente no tuvimos ningún tipo de aportes de parte de la provincia, una obra millonaria. Pensar que en aquel momento hablamos de algo de 70 millones de pesos y imagínense lo que sería hoy poder hacer esa construcción. Pero bueno, como no obtuvimos respuesta a las gestiones permanentes que hacemos, decidimos hacerla con nuestros propios recursos. Bueno, aquí vamos a seguir de la misma manera, vamos a gestionar los fondos ante quien corresponda y en caso de que no haya respuesta, le vamos a buscar la vuelta para poder hacerlo nosotros. Nosotros tenemos la firme convicción de hacerlo, de eso es algo que estamos totalmente de acuerdo con Hugo, de alguna forma u otra lo vamos a hacer. Las gestiones son permanentes. Quisiera también aprovechar este momento para comentar algo. El municipio está permanentemente haciendo gestiones desde cualquiera de los ámbitos, es decir, hoy estamos hablando de salud, como dije, hicimos las gestiones solicitando fondos cuando hicimos el nuevo hospital, no tuvimos respuesta. De la misma manera, estamos permanentemente haciendo gestiones ante la dirección provincial de viviendas para poder traer viviendas a nuestra ciudad en las distintas modalidades, hasta ahora sin ningún tipo de respuestas. De la misma manera, y hablando del área industrial, hemos hecho gestiones ante el Ministerio de la Producción para poder obtener recursos, aportes no reintegrables para la obra de gasoducto. De la misma manera, los estamos haciendo en la Nación, para las obras intramuros que tenemos que hacer dentro del área industrial. Permanentemente las gestiones están, independientemente del color político que sea quien está de turno, tanto en la provincia como en la Nación, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Entonces, eso es algo que hay que dejar bien en claro, no es que nos encerramos y decimos, lo hacemos con lo nuestro. Bueno, terminámoslo haciendo con lo nuestro porque no tenemos respuesta y necesitamos obviamente la urgencia de los casos. Hay tiempos de la provincia o de la Nación que no van en concordancia con tal vez la urgencia o la importancia que nosotros le queremos dar, entonces, eso era una forma de aclararlo. Para no irnos de este tema, esto es algo que nosotros queremos que se pueda concretar. Recién estamos arrancando, o sea, la fecha no la sabemos. Lo que sí sabemos es que este anteproyecto va a ser enviado ahora en los próximos días para que pueda ser aprobado. Algunas charlas se pudieron haber tenido y se avanzó y la idea cae bien, pero bueno, obviamente tenemos que recibir la respuesta positiva por parte de quien corresponde. Después de ahí, comenzar con todas las tramitaciones, primero para gestionar fondos y luego comenzar, sí, fehacientemente con la construcción.